Seguro, seguro como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir. Al final del proceso, seguro, seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como seguro que lo viví y lo digo seguro como que lo voy a vivir. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no, como llamaron a votar no por esta bella, como sacaron los puñales para matarla cuando tenía dos años. Los mismos puñaleros, asesinos, criminales, guarimberos saldrán y a los mismos los derrotaremos, como seguro que lo vivimos, como seguro que lo viviremos. Tengan la seguridad. Que nadie tenga dudas de esto.